¿Va a participar Chepito también a dos toques? Claro, claro. ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasó? Le veo que le debo la mano sudada a Saúl. No. La guabina. Le de la mano sudada. ¿Qué pasa? ¿Quién termina de líder en la LPF? San Francisco. Ah, ¿con qué seguridad? ¿Así de fácil? Sí, fácil. Yo creo que la continuidad y el trabajo que viene progresando cada día, yo creo que va a ser... Muy bien, el derbi. Muy bien, el derbi. ¿Tauro o Plaza? Plaza, porque está mejor. Tiene menos goles en contra. Creo que Plaza va a tomar revancha del partido de ida, que ganó Tauro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Diga usted. No, no, pero va a Plaza. Plaza, Tauro. Con argumento ya les dije. No, no, no. Plaza o Tauro. ¿Usted tiene Plaza? Plaza o Tauro. Muy bien, muy bien. Gracias y Tauro. Ok, visita hace un rato que San Francisco super bien. ¿El Caño le pega el viernes? No, como está jugando y como creo que está planificando Gonzalo, el planteamiento que tiene, va a cambiar un poco y va a haber diferencia. ¿Quién va a ser el equipo de esta jornada? Sporting. Opa, Sporting. ¿Le pega el Chiriquí? No, yo creo que Chiriquí mínimo saca el empate. Mínimo le saca el empate. Universitario, no levanta cabeza. Yo creo que no, es que ya es difícil, ¿no? Si la levanta, pues yo creo que no, no la levanta. No la levanta, no la levanta. Bueno, muy bien, este fue el segmento dos toques.